Hoy miércoles 6 de agosto del 2014 han reiniciado las audiencias del Papa Francisco. En esta ocasión no se realizó en la Plaza de San Pedro sino en el aula Pablo VI, a quien por cierto recordó a 36 años de su muerte. El Papa en la fiesta de la transfiguración del Señor recordó la importancia de las benaventuranzas. Dijo que era importante leer el capítulo 5 del Evangelio según San Mateo, que en otras palabras es la ley que Jesús nos da y que habría que aprenderla como los 10 mandamientos, hacen un buen examen de conciencia basados en el capítulo 25 de San Mateo. También recordó a las víctimas de China por ese terrible terremoto en días pasados. Escuchemos las palabras del Papa Francisco. Queridos hermanos, en la catequesis de hoy contemplamos a la iglesia como nuevo pueblo de Dios que se funda sobre la nueva alianza sellada con la sangre de Jesús. La figura de Juan el Bautista es muy significativa puesto que prepara al pueblo para recibir al Señor. De esta manera hace de puente entre la promesa del Antiguo Testamento y la plenitud de su cumplimiento en el Nuevo. En la montaña del Sinaí, Dios había establecido una alianza con Moisés entregándole los 10 mandamientos. También Jesús, sobre una pequeña colina, entrega a sus discípulos una enseñanza nueva que comienza con las benaventuranzas. Ellas son como el retrato de Jesús, su forma de vida y el camino de la felicidad que anhela el corazón humano. Además de la nueva ley, el Señor nos invita a reconocerlo en los pobres, en los que sufren, en los que pasan necesidad. De esto se nos juzgará al final de nuestra vida. La nueva alianza consiste precisamente en reconocer que gracias a Cristo, la misericordia y la compasión de Dios nos rodea. Saludo con afecto a los peregrinos de lengua española. En particular a los grupos venidos de España, México, Argentina y otros países latinoamericanos. Hoy celebramos la fiesta de la transfiguración del Señor. Pidamos a Jesús que su gracia nos transforme en imagen suya para que viviendo según el espíritu de las benaventuranzas seamos luz y consuelo para nuestros hermanos. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Yo influyó en Roma ¡Suscríbete al canal!